El fiscal Luis Caldentey pidió la pena de prisión perpetua para el joven peguagense Alfredo Antonio Foti, de 33 años de edad, al responsabilizarlo penalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal, seguido de muerte y robo, cuya víctima fuera Guillermo Ledesma. Este último, de 21 años, en marzo de 2012, fue hallado muerto, abusado y ahorcado en el predio del patio del correo de la vecina ciudad. A su turno, el doctor Pedro Goldenberg, representante del particular damnificado durante los alegatos, adhirió a la petición del fiscal, de quien destacó el trabajo de investigación junto a la policía, aunque admitió algunos matices diferenciales en la tipificación del delito. Goldenberg reconstruyó lo que para él fueron las últimas horas de víctima y victimario, quienes habían compartido horas de divertimento en un boliche bailable con excesiva ingesta de alcohol, según el informe pericial de la víctima. La situación lo colocó en estado de total indefensión, cuando mediando una oferta de sexo, ambos se alejaron hacia el patio del correo y, además de perpetrar el hecho Foti, el imputado le propinó una feroz golpiza en distintas partes del cuerpo que terminaron con la vida de Ledesma. Lo molió a palos con alevosía, agregó Goldenberg, y luego hizo un torniquete con el calzoncillo de la víctima y lo asfixió. Tanto el fiscal Caldentey como Goldenberg basaron sus argumentos en el plexo probatorio, prendas y testimonios que lo convierten en un caso poco complicado, dijeron. El representante del particular damnificado solicitó encuadrarlo como homicidio calificado por alevosía y para ocultar otro delito, concluyendo también en el pedido de prisión perpetua. A su turno, la defensora oficial Silvia Herrera criticó la labor policial, dijo que no se preservó la escena del crimen modificando las condiciones del cuerpo y desestimó el informe pericial por omisión de datos que podrían resultar reveladores sobre el verdadero autor del crimen. Puso en duda algunos testimonios y pruebas presentadas y solicitó para su defendido la absolución en subsidio el mínimo de la pena.